Hola, soy José Francisco Cruz y hoy quiero contarles un secreto. Se acuerdan, para aquellos que se acuerdan, hace 20 o 30 años, los chocolates para recaudar fondos se vendían en un dólar y el costo por unidad en esa época era de 50 centavos. Hoy en día, 30 años más tarde, es sumamente difícil conseguir el mismo precio de aquella época. Todos sabemos cómo la economía del país ha obligado a industrias y comercios a aumentar el precio de los artículos que venden. Pero en Step for Success, más allá de lamentarnos sobre la crisis financiera del gobierno o la situación económica del país, preferimos reinventarnos y buscar nuevas maneras de ofrecer nuestros servicios para lograr economías que podamos transferir a nuestros clientes. Y a pesar de que muchísimos distribuidores han optado por aumentar progresivamente el costo de los chocolates de marca, nosotros creemos en soluciones distintas. Es por ello que hemos apostado a la innovación, a la tecnología y a la eficiencia. Como compañía, hemos descubierto nuevas maneras de reducir nuestros gastos operacionales a través de un sistema de entregas eficiente y estructurado que nos permite repartir todos los días chocolates a cualquier punto de la isla. Por otro lado, al repartir diariamente entre 8.000 y 10.000 chocolates, podemos disfrutar de lo que se conoce como economías de escala. Estas y muchas otras estrategias que hemos pulido con los años, como el uso de la tecnología o la capacitación constante de nuestro personal, nos permite operar de la manera más eficiente posible. De este modo, manteniendo nuestros gastos operacionales bajos en proporción con las ventas, podemos transferir todos esos ahorros a los grupos que recaudan fondo con nosotros y garantizar a su vez el mejor precio en los chocolates de marca. Es decir, el mismo precio de 50 centavos que se ofrecía hace 30 años. De la misma manera en que hemos innovado para operar eficientemente, también hemos hecho lo propio para ofrecer un servicio único. Y es que nos hemos enfocado en la profesionalización del campo de la recaudación de fondo. Y con esa visión como norte, ofrecemos a los grupos un servicio personalizado, oficinas accesibles en todo momento, entregas gratuitas en 24 horas, cero vendedores a comisión para enfocar el tiempo de nuestro personal en el servicio, entre muchos otros beneficios que se transfieren en ventas exitosas para los grupos con quienes trabajamos. Step for Success no es la típica compañía de ventas. Es más bien un proyecto con conciencia, con una visión clara de ayudar a todos los grupos a alcanzar sus metas. Este proyecto, ambicioso por demás, lo creamos jóvenes puertorriqueños con ganas infinitas de echar hacia delante. Y ese mismo esfuerzo, con el que se ha levantado una compañía y comenzó con el sueño de tres universitarios, lo aplicamos a cada uno de los grupos y a cada persona con la que colaboramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!